Vamos a ver a Luis Quiero beber, quiero tomarte un chico El coxalito, embriagador que importa tan poquito Si mi amorcito, quiera beber, quiero tomar contigo El coxalito, embriagador que importa más bonita Si mi amorcito Bebé Ven para de acá Ven para de acá Ven para de acá Destápala Déjala a volar Tampala Mándala Música 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 Quiero beber, quiero tomar contigo El coxalito, embriagador que importa más bonita Mi amorcito, quiero beber, quiero tomar contigo El coxalito, embriagador que importa más bonita Si mi amorcito Vamos a bailar, se llama Loso Morar, dice Música Una mano hacia arriba Música Y si Música 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 Oye esa beca Tiene frío Yo te lo voy a quitar Pero como Con el ponche Caliente Aja Poquito a poquito Tiene llegado la gente Al estadio Azteca Porque hoy El clásico es el clásico América contra el metro de Tabasco Antes de que una tierra Puede que nada A una chica que te conocí Antes de que una tierra Puede que nada A una chica que te conocí Me dijo que lo que te pasa Que lo respondí así Me dijo que lo que te pasa Que lo respondí así Me llama Me dijo así Chupaleche 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!